A veces pienso que me hace feliz En donde su uniforme ya no pinte nada Y donde las decisiones sean tomadas de manera sandera Y esta es mi alternativa libertaria contra la opresión Alternativa libertaria contra la explotación Libertad Esta es mi alternativa libertaria contra la opresión Alternativa libertaria contra la explotación Libertad Mientras no haya cordura Mientras no se engañen con que el hombre ha pisado la luna Y mientras la vida se escape Entre los dedos de la gente que se muere de hambre Y donde están los culpables Pues que es por tu vida toda esta masacre Desde Palestina, Guinea, Conakry Girando por Asia y pasando por los Alpes Pobreza 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 No, 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 esta es mi alternativa libertaria contra la opreciación esa es mi alternativa libertaria contra la explotación ¡Libertad! ¡Libertad!